Estos son los días de paz y amor. Línea vida, panda y cabrones. MV. Guillermo Diamond. Un par de raperos tirándole ficha a mi novia por el Instagram. Cuidado que los reyes te están vigilando y te van a robar el árbol de Navidad. Este es el discurso de su majestad. No tienes la opción de cambiar de canal. Polvorones con forma fálica. MV. Turrón de suya. Pita en caridad pero llega carbón. Lo que se merece el muñeco cagón. Me cuelo por la chimenea de silachos. Tus calcetines te rompo el salón. Me llevo a tu perro. Lo vendo y me acerco a cualquier joyería. Le compro el regalo a mi padre. Loco. Este villancico no te lo sabría. Bicón remite a cinco incignatarios. Lloro y apúntatelo en el diario. Ahoga las penas en el champán. Vaya plan. Pasamos los puros y al lario. Navidad de peladillas. Antes y después la pesadilla. Duendes más le bolotas sin cosquillas. Y yo pillando un tren pa' Sevilla. Trabaja en fin de año que te sea leve. Tiene el día libre aprovecha que puede. Va con la nariz más roja que Rudolf. Que te guste la nieve. Que te guste la nieve. Que te guste la nieve. A ver si te mata con ese trineo. Que te guste la nieve. Testigo de la resurrección. MV llega tarde al cotillón. Pilla laguinando las botellas de ron. Echando roquitos con el cole por el balcón. Eh. Especial los rellenos diamantes. Eh. Hagan que yo brille con mis parts. Y. Alguien que sirva de contrincante. Porque me he follado a todos los que estaban con mis guantes. Cabello de ángel. Volar y camello. En tu barrio de Disney. Y en el mío de Yeo. Ellos. Ellos. Van de estrellas. Pero son fugaces. Solo veo destellos. Pero coño. Porque bailes reyes. Trabajando como mula. Con más cuero que fue. Yeo. Pero la vida es palito. Te relleno como el pavo. Mientras pongo el marico. Indigente en tu portal como si fuera Belén. Más que de Cristo Rey. Yo soy del príncipe de Belén. Eh. No te pases una más. Con lección de reyes blanca. Yo no vi dónde va. Quemada. Esta base me está panavideña. Tú ladras como un perro. Porque estás buscando dueña. Y coño. Llega tu puesta de enero. Confume pa' tu madre. La cenita de culero. Disfrútala. Disfruta. Blanca Navidad. Disfrútala. Esta es tu última. Disfrútala. Blanca Navidad. Disfrútala. Esta es tu última. Y te mataste a esta vela. Bailando la conga. Y yo el primero de la fila. Poniendo la música con la zambomba. Solo vina. Tete. Ale. Toque. Dice. Fiesta. La guinata la llevo ya a vuelta. Mi vino no viene en tu cesta. L.V.L.E. ¿Seguro? ¿Cómo se repeina? ¿Cómo se repeina? ¿Cómo se repeina? ¿Cómo se repeina? Perdona para marcar por acá.